Ok, lo que vimos, los monstruillos Ok Estas cosas me sacan de pedo, güey Vean estas torres que están aquí Vean estas torres que están aquí Estas mamadas que brillan acá, güey Estas torres, qué pedo No son las torres Sheikah No se ven que quieran ser las torres Sheikah, güey Y miren, estas piedras están empezando a aparecer por todos lados Miren, si se dan cuenta aquí están como en una mina Pero estas porquerías son como lizardos Son como, son lizardos pero oscuros, güey Como que les pegó la luna carmesí, cabrón Aquí abajo, miren, véanlos Miren, aquí hay algo como de fuego, güey Aquí hay algo como de fuego, güey Miren, es como una bestia En el puente de, en donde está el lago de Ilia, güey Parece como la malicia los ha consumido Es el dragón, vean No, no, creo que sea un dragón, güey Tiene dos cabezas Tiene como dos cabezas A ver Tiene como dos cabezas, mira Otras Mira, se ve una, dos Se ve como dos o tres cabezas, güey Miren, aquí sale un torbellinito Este es pueblo Jatelia No, este es Jatelia Vean, aquí hay un torbellino verde, güey Qué pido con eso Será que por aquí podemos subir A las islas que están en el cielo Arrasada hasta el último rincón Mira, ve la luna carmesí Le están dando mucha énfasis Mira, mira, mira Como que la luna carmesí Como que empezó a mandar Este, como oscuridad Tres cabezas La cola se le ve atrás, güey Mira, como que la luna carmesí Como que empieza a lanzar Como en el, como oscuridad A ver, vamos a ver Quiero ver esto En velocidad de reproducción baja Quiero ver Que os otorgo, güey O sea, este cabrón Hizo algo con la luna, güey O a lo mejor El despertar de ese cabrón Alteró la luna, güey A ver, vamos a ver No tengáis piedad Mira, ¿qué es esto? Parece un puto como Como, ¿saben como cuál? Como el Dodongo, güey De Ocarina of Time Como el Dodongo, güey Parece como el puto Dodongo, güey Veanlo y parece como El Dodongo, güey Ok, aquí vemos Cómo se desprende el castillo Mira Mira, todos ellos ya vienen Pero como Como que les está pegando La malicia Pero había alguien Que no había visto Anteriormente aquí Mira, tienen como Un pico en la cabeza Estos cabrones, güey Mira, ahora hay más monstruos Diferentes, güey ¿Este güey quién es? Mira, hay como un golem Gigante acá, mira, vean Este güey es como Parece como un puto insecto, güey Estos los Lizardos Ya los habíamos visto El Bokoblin está aquí, güey Este cabrón está aquí Atrás de mí Me lo trae como una cresta Y miren, acá Se ve como un gigantón Y este güey Que parece como un insecto, güey Estos dos son nuevos Mira, aquí como que La tecnología Sí que quiere atacar A Link Mira, esto es lo que te decía Los Bokoblins Ahora se ven como Por este cabrón Que trae como una trompeta Para mí Que va a haber Como oleadas, güey Este cabrón Va a producir oleadas Y va a tocar Como que Como que La trompeta Para que te vayan Ahora te van a perseguir De esta forma Ah, mira Ahora los van a traer Los van a traer Mira Ahora los van a traer De la De la ¿Cómo se llama? Vean Como los van a traer Ahorita A los A los Bokoblins Miren Estas Estas gargolitas Estas como pendejadas Los van a traer A los Bokoblins Miren Ahora traen Como un escudo O traen Como algo Diferente Aquí Este güey Que pesa Un golem De piedra Cabrón Pero me Me Da curiosidad Las inscripciones Que tiene Link Es tan poderoso Y si no logras Vencerlo Miren Hay unas marcas En el suelo Güey A lo mejor Esto confirma Que Link Es peruano Es peruano Miren Esas Marcas Se ven Como si fuera Como un tipo Como marca Como Maya Quetzalcóatl Una mierda Así Vean Aquí está En el suelo Vean Esta marca Amarilla Esa Esa flecha Se desvió Esa flecha Fue dirigida Mira Vamos Sobre el escudo Ah mira Ahora vamos A poder hacer Como rieles Los escudos Y va a haber Más bases Enemigas En las montañas Los puzles Regresan Aquí mira Trae Link Como un martillo Esto fue Algunas de las cosas Que más me interesó Vean Vean esto Vean como Link Avienta una bola Con ese martillo Mira Chingue Su madre Que buen Vergaso Le acaba de Acomodar A este cabrón Y aquí Se desvió La flecha Chingue Su madre A ver Vamos a ver Algo Mira Quien es Ella We Quien es Ella We Por que Brilla Maldita sea Será La diosa Ilia No digas Mamadas Será La diosa Ilia Por fin Veremos A la diosa Encarnecida Será Ilia A lo mejor Y si A lo mejor Es lo que Estoy pensando Porque Zelda Le está rogando Para que Le preste Su poder Y mira Le da la mano We Aquí Link Se ve Como de Wey Me dieron El punch Así que Ok Va a haber Como pantanos Otra vez Mira Vamos a poder Armar Un Volkswagen 67 Esto fue Otra de las Cosas que Más me Llamó La atención Si vieron Que ya Metieron Más Vehículos Está Este Globito Está La moto Está El carro Este Como Planeador Mira Hay una Piedra Cayendo Aquí Aquí arriba Hay Cayendo Una Piedra Del cielo Serán Como los Puntos De conexión Entre la Tierra Y el cielo Mira aquí Link ya Está quemado Wey Aquí Link ya Ya lo quemó Mira Como que la Energía Quiso Como absorber Su cuerpo Pero no Pudo Y Link Está Como quemado Te lo ruego Préstale Tu poder Te lo ruego Préstale Su poder Ok Aquí vemos A Link Intentando Salvar A Zelda Pero Link Lleva la mano Bien verguiada Pero bien Verguiada Wey Será de la misma Oscuridad Que se lo Unchingo No mames No mames Wey No mames Eso está Muy cabrón Wey